APEAM informa Es así como la industria aguacatera de Michoacán encabezará la enorme responsabilidad de continuar impulsando programas de certificación en favor de los trabajadores del campo. Además de enfocar sus esfuerzos en favor de las condiciones laborales ante el reto del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, a través de la presidencia del ingeniero José Armando López Orduña. APEAM somos todos. ¿Conoces la descripción general de los requisitos de la FDA para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de los productos agrícolas frescos? No te pierdas este nuevo webinar este 12 de abril. Para asistir, entra a nuestras redes sociales y descubre este y otros cursos dirigidos a la industria aguacatera y mantente a la vanguardia. Porque además de producir, exportar y promocionar los aguacates de Michoacán en Estados Unidos, Canadá y Asia, actualmente la APEAM realiza trabajos de promoción nacional para incrementar el consumo del aguacate en México, siendo parte fundamental en la estrategia de mercados, destacando los beneficios a la salud y la calidad del aguacate de Michoacán. Nuestro embajador de marca, el chef Oropesa, es un importante aliado por su compromiso con la salud y la buena alimentación. Naturalmente, el aguacate de Michoacán va con todo. APEAM se sumó al Acuerdo de París. El objetivo es certificar nuestras acciones en favor del medio ambiente y en contra del cambio climático. El compromiso es seguir cultivando aguacates de forma responsable, con el fin de producir un fruto con calidad de exportación, además de consolidar acciones en favor del medio ambiente y a través de prácticas que abonen al desarrollo sustentable. Este es otro importante paso, ya que, de forma concreta, utilizaremos un estándar de certificación mundial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, en los que APEAM trabaja actualmente. Ahora, nuestros esfuerzos en favor del medio ambiente y el cambio climático contarán con una certificación mundial e internacional. Si usted quiere consultar esta información, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como APEAM AC.